Entonces, entre mis compañeros hablé, dolido en el pecho. Amigos, no conviene que uno o dos solamente conozcan los presagios que Circe me dijo, la diosa de diosas. Mas yo hablaré para que, sabiéndolos, ahora muramos, ahora, huyendo, podamos sortear nuestra muerte y destino. Sugiere, primero, que de las sirenas de canto divino la voz y floridas praderas reullamos. También sugería que solo yo oyera su voz. Mas, con un lazo difícil habréis de lanzarme para que allí firmemente me quede, recto en la base del mástil y desde él se amarren los cabos. Y si a vosotros acaso suplico y ordeno soltarme, implicadme entonces con lazos aún más numerosos. Cierto, hablando explicaba cada detalle a mis compañeros. Entre tanto, rápidamente la nave bien hecha llegó a la isla de ambas sirenas. Un buen viento suave impulsaba. De inmediato, el viento cesó. Y la calma marina hubo sin viento, pues hizo dormir algún nume en las olas. Parándose mis compañeros, de la nave las velas rollaron y en la cóncava nave las colocaron. Y ellos, sentándose al remo, con los abetos pulidos blanqueaban el agua. Mas yo, con agudo bronce, una grande maqueta de cera, cortando en trocitos, la oprimía con mis manos robustas. Se caldeaba pronto la cera, pues la apremiaba la grande fuerza y rayo del sol, el señor hiperiónidad. Y a uno, tras otro, a todos los míos les tapé las orejas. Y en la nave, a un tiempo, me ataron los pies y las manos, recto, en la base del mástil, y desde él amarraban los cabos. Y ellos, sentándose, el canoso mar con los remos golpeaban. Mas cuando distábamos tanto, cuanto se hace oír el que grita, yendo veloces, a ellas no les pasó inadvertida la rápida nave, moviéndose cerca, y al pisonante, entonaban su canto. Ven acá en tu viaje, laudado odiseo, gran gloria de aqueos. Detén tu nave, a fin de que puedas oír nuestras voces, pues nadie aún pasó aquí de largo en su negro navío antes de oír de las bocas nuestras la voz melodiosa, sino que él, tras recrearse, se va y sabiendo más cosas. Pues cierto, sabemos todo aquello que en Troya Anchurosa, por voluntad de los dioses, sufrieron troyanos y argivos. Y sabemos cuánto sucede en la tierra que a muchos sustenta. Así decían, su hermosa voz emitiendo, y mi corazón deseaba oír, y a mis compañeros pedía que me soltaran moviendo las cejas, mas ellos, curvándose al frente, remaban. Y de inmediato, perímedes y auríloco alzándose, me lazaban con lazos más numerosos, y más me implicaban. Mas cuando ya las pasaron de largo, y entonces ya nada, ni la voz, ni el canto de las sirenas oíamos, mis compañeros queridos, quitaronse al punto la cera que empasté en sus orejas, y de los lazos, a mí, me soltaron. La, 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 la Gracias.